El Centro Universitario de los Lagos 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 Muy buenos días a todos Mi nombre es Naoko Sugimoto Directora de la Fundación Japón en México Primero que nada Me gustaría extender mis saludos Al doctor Aristarco Regalado Pinedo Rector de la Universidad de Guadalajara Y también gracias a su invaluable esfuerzo El día de hoy nos encontramos aquí A su vez me gustaría agradecer La presencia del excelentísimo señor embajador del Japón en México, Yasushita Kase Y del señor Osamu Hokida Consul General del Japón en León Quiero dar mis sinceras felicitaciones Por la inauguración de la licenciatura En lenguas y culturas extranjeras Este año se celebran los 130 años De relaciones diplomáticas Entre México y Japón Es por ello que me siento muy feliz De que el estudio del idioma japonés Sea incluido en esta licenciatura Con motivo de esta ocasión tan especial El día de hoy me gustaría hablarles Sobre la importancia de la cultura Y el idioma japonés Pero para ello quisiera comenzar Con la siguiente pregunta ¿Cuáles consideran que son las ventajas De estudiar el japonés? Si aprendemos japonés Claro que podremos entender el anime o manga Sí, ¿no? Yo imagino que gustan, ¿no? Y también los programas de televisión Y las películas japonesas Además, podremos comunicarnos en japonés Con nuestros amigos japoneses ¿Cuántos de ustedes les gustaría viajar a Japón? Sí, mucho, mucho, casi todo, ¿no? Por supuesto que si estudiamos el idioma Podremos ser capaces de viajar a Japón Y practicar con muchos japoneses Pero eso es todo Al estudiar el japonés No solamente aprendemos palabras Sino que conocemos y entendemos más cosas Sobre Japón Por ejemplo Podremos conocer más Sobre su historia y geografía Su cultura popular Su comida Y sobre sus festivales Desde los deportes tradicionales Como el sumo y el judo Hasta la tecnología más reciente Ustedes podrán utilizar el japonés Para investigar más Sobre aquellas cosas de Japón En las que tengan interés Las palabras son igual Que un pasaporte Si ustedes tienen uno Pueden viajar a cualquier parte del mundo ¿No les gustaría obtener un pasaporte Para ir a Japón Estreando su idioma? Sí, ¿no? A través del estudio del japonés Ustedes podrán comprender mejor La cultura Y la forma de pensar de los japoneses Existen muchas similitudes Y diferencias Entre México y Japón Pero las diferencias Casi no son conocidas Por ejemplo En Japón El tiempo es algo Considerado muy importante Por lo que Para la sociedad japonesa Es indispensable Respetar los horarios acordados Por el contrario Considero que En México Son pocas las personas Que tienen una idea Tan estricta Sobre el tiempo Como la que se tienen En Japón ¿Verdad? Pero me gusta Esa forma de México También Ya acostumbrada En México Y este Conocer las Conocer las Diferencias Entre ambas Culturas Y pensar La razón De esas Diferencias Nos permite Conocer más Sobre la propia Cultura mexicana También Con ello Al momento De presentarse Algún problema Podremos ser capaces De pensar Objetivamente Sobre él Creo que Esta es la gran ventaja Que resulta De comprender Las culturas Extranjeras En este punto Me gustaría Presentarles A la Fundación Japón La Fundación Japón Es una institución Del gobierno De Japón Especializada En implementar Programas De intercambio Cultural Alrededor Del mundo Para Cultivar La amistad Y los lazos Entre Japón Y el mundo Creando Oportunidades Globales Que fomenten La amistad Confianza Y el mutuo Entendimiento A través de la cultura El lenguaje Y el diálogo Con el objeto De proporcionar Mayores oportunidades A todas las personas Que quieren aprender El idioma Japonés La Fundación Japón Tiene A disposición Del público Diversos cursos En línea Para su estudio Si tiene internet Ustedes podrán Estudiar El japonés De forma Gratuita Por lo que Los invitamos A visitar La página web Y el facebook De la Fundación Japón En México Incluyendo A lagos De Moreno En la región Del Bajío Hay un gran Crecimiento En cuanto A las empresas Automotrices Por lo que Muchos japoneses Y mexicanos Han estado Trabajando Juntos Sin embargo Todavía es necesario Que más mexicanos Comprendan La cultura Y el idioma Japonés A partir de ahora Cada vez Será más Necesario Trabajar En conjunto Con japoneses Puede ser Que entre ustedes Haya personas A quienes Les gustaría Trabajar En una empresa Japonesa En el futuro Sigan Con sus estudios De japonés Obtengan Su pasaporte Y trabajen Para realizar Sus sueños Del futuro Muchas gracias Agradecemos A la directora De la Fundación Japón En México Por este mensaje Y ahora Le pedimos A nuestro rector El doctor Aristarco Regalado Que nos dirija Unas palabras De bienvenida Buenos días Excelentísimo señor Yasushi Takase Embajador De Japón En México Señora Naoko Sugimoto Directora De la Fundación Japón En México Cónsul De Japón En León Osamu Okida Secretario Keita Imamura Maestra Yoshimi Hirata Maestro Igurashi Maruoka Funcionarios Universitarios Amigos Funcionarios De Lagos De Moreno De Los Altos Norte Señor Presidente Municipal Licenciado Mujica Apreciables Invitados Queridos Profesores Y estudiantes De la Universidad De Guadalajara Y concretamente Pues de la Licenciatura En Lenguas Y Culturas Extranjeras Me emociona Mucho El evento Que tenemos El día De hoy Porque No todos Los días Podemos Contar Con invitados Como los Que nos Acompañan Agradezco Profundamente Su presencia Y también Y también El esfuerzo Que implicó Para todos Ustedes Trasladarse Hasta nuestro Campus Bienvenidos Al Centro Universitario De Los Lagos Espero Que disfruten Su estancia Y que se Sientan Como en casa Estamos De manteles Largos Para inaugurar Una carrera Más De este Centro Universitario Y es Un honor Para mí Que el Banderazo De inicio De cursos De la Licenciatura En Lenguas Y Culturas Extranjeras Nuestro Décimo Quinto Programa Que ofrecemos Para el Nivel Superior Sea Con una Conferencia Magistral Del Embajador Takase Sobre las Relaciones Entre Japón Y México Hoy Mientras Algunas Naciones Y sus Gobiernos Tienden A cerrar Los Puentes Y Diálogos Que durante Mucho Tiempo Se han Ido Construyendo Nosotros Desde Nuestra Universidad Buscamos Ser Cada Vez Más Abiertos A La Globalidad Y Este Programa Que hoy Tenemos La Distinción De Iniciar Con Usted Señor Embajador Es Muestra De ello La Lengua Y La Cultura Japonesa Son Cada Vez Más Parte Esencial De La Vida Cotidiana De Los Jaliscienses Pues La Presencia De Empresas E Industrias De Muy Variados Orígenes En Nuestros Alredores Y En La Región Del Bajío Entre Los Cuales Las Niponas Sobresalen Nos Obliga A Conocer Y Comprendernos Mutuamente Para Establecer Canales De Comunicación Y Colaboración Por eso Estoy convencido Que el evento Del día de hoy Será también El inicio De una serie De proyectos Y colaboraciones Entre este Centro Universitario Y la Embajada De Japón En México Y la Fundación De Japón En México Ya Hablábamos En el Desayuno Que tuvimos Hace Un Momento Pues Que este Año Nos Encantaría Tener Un Evento En Este En Esta Universidad En Este Centro Universitario Para Celebrar Los 130 Años De Relaciones Diplomáticas En México Entre México Y Japón Y Todo Esto Pues Redundará En Beneficio Tanto De La Comunidad Japonesa En Nuestro País Como De Los Universitarios Y La Sociedad Jalisciense En General Muchas Gracias Y Una Vez Más Sean Bienvenidos A Su Casa El Centro Universitario De Los Lagos Gracias